Estamos efectivamente trabajando para poder adecuarnos a las fases, pero eso implica siempre dos pasos fundamentales. El primero es salvaguardar las medidas de salud para prevenir de futuros contagios a los trabajadores municipales y también, por otro lado, pues evidentemente mantener las medidas de seguridad para evitar contagios por la parte de los usuarios. De tal manera que estamos trabajando a toda velocidad para intentar cumplir con estos dos matices antes de poder anunciar una fecha. La intención que tenemos, como comentas, es que se abra lo más pronto posible. Según la fase 1, pues tendrá que ser con control de aforo y no poder acceder mucha gente en la sala y tomando también otras medidas de seguridad. Pero ahí seguimos trabajando. Todavía es pronto para dar una fecha, Gracias por ver el video.